¿Qué tal, patrimonio, señores? Bailando, señores de niña. Bailando, don Andrés Pauper. Cristian Carajal ya pasó la celebración de Santa Rosita de Lima. Pero aquí están, señores, los billetes. ¡Pura Santa Rosita! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué espectacular patrimonio! Nos desplazamos por aquí, don Andrés Pauper. Ahora el campo, por favor, espacio. A ver, Roma Barlín. Parece que está por la red Paupera. ¡A lo campeón! ¡Olé! 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 ¡Espectacular! ¡A lo campeón! A ver, doña Anitta. A ver, una toriana. ¡A ver, doña Anitta Vioforte! ¡Olé! 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 ¡Venga, vamos a empezar a eso, señores! ¡Venga, las palmas, por favor, señores! ¡A ver, dónde están los aplausos! ¡A la palmas para los padres de hermosos! ¡A la palmas para los padres de Liliana Tomé Tepócar! Señora Elena Vioforte, como tiene que ser un trilo de sketchos! ¡Vamos! 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 ¡Atención Cristian Rosales! ¡A la Sanción! ¡A la Sanción de Reforza! ¡Ole, Catador! ¡Ole, Catador! ¡Ole! Buena cariño de la meta. Buena cariño de la Morte. Buena cariño de la Morte. Buena cariño de la Morte. Y van a encontrar señores. Efectacular. A los campeón. Dos ganadores como a Barcelona en el aire fuerte. Cumpliendo con los hijos. Como tiene que ser. El deber de los padres. Cumplir con los hijos. Cuando toman estas decisiones. De llegar a la tarde. Una vuelta más con Andrés por favor. Alo Campeón, alo Campeón Una grandita más Naerayay, Naeray, Naeroyal El estado de Chivo Año a lo Campeón P sinister one Venga venido Así son los personas Son para cargar el Chivo Para sandiro en laση Social del Chivo Alo Campeón Aló Campeón Con Naeroyal El estado de la ceremonia ¡Vamos! 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 ¡Venida, amigo! ¡Agrita, amiga, amiga! ¡Agrita, amiga! ¡Agrita, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos, queridita! ¡Fuéntame a todos! ¡Un chido de un abrazo para tu mamá, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Y ahora se acerca! ¡Es el segundo! ¡De verlo para buscar! ¡Con su favorito y acompañado de la tía más que tiene los hermanos! ¡Vamos, Juan! 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 ¡A celebrar el marco rico de la fortuna! ¡En el marco rico de la fortuna! ¡Para que pueda florecer este patrimonio de Gachito y Viviana! ¡Ya se acerca! ¡Nuestro gran amigo, Enson Pontar! ¡Mi esposa Rosario Junkaría! ¡A Photoshop y Viviana! ¡Hacia las entrega de otro martita quítica adornada de puro dinero que efectivo! ¡Y esa venta no cae ni un billete más en un chico! me quiero casar pero no hay con quien vamos a continuar señores ya es el turno se acerca el señor Chayo de Miriam mi esposa Chayito Carmencita continúe en el vestido se da un hombre cerrado muestra el punto muestra el público y le envíen señores gracias Chayito me dicen dos mil nuevos soles dos mil nuevos soles y ahora se acerca Sarita Sarita también continuemos en el vestido Sarita atención Chichos gracias Sarita y ahora vamos a recibir el cariño de Jose Rivera mi esposa Anais para alongar tinel en el vestido sobrerito con tinel en el vestido armadita con tinel en el vestido sonríe 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 y ahora se acerca nuestro vino jimmy jimmy guamán jimmy guamán jimmy guamán y esposa verónica pauta primer acompañado de su señora madre de jimmy ahí está jimmy guamán para que haya entrega el dinero efectivo mantitas repletitas de dinero señora y este matrimonio está espectacular apontiósico de ganario matrimonio hoy en el restaurante campestre los girasoles gracias y ahora se acerca jonathan y anaceli pauta jonathan guamán y anaceli pauta continuen en el vestido vamos jonathan ahí está la señora jovita jimmy guamán con un sobrerito continuen en el vestido gracias señora jovita jimmy guamán y ahora presentamos al junior power de la familia pauta río fuerte es henry pauta y la esposa jasmín y señorita y el en efectivo y el en efectivo hace una vez y ahora se avecina nuestro gran amigo choc y fuga willy pilpa y maría va a desplazar gracias willy pilpa y ahí se acerca nuestro amigo jimmy guamán mi esposa también con su cariño gracias jimmy y no tenía que faltar la presencia de un amigo rico de la familia alex beto baltazar y esposa presente el día de hoy dinero en efectivo señores a ver alex con cariño en pleno de sus superlitos con dinero en efectivo señores muchísimas gracias por el cariño por el aprecio y el respaldo el respaldo para yoloi y liliana por esta importante decisión que ha tomado y aquí está la familia con el respaldo absoluto apoteos y con matrimonio señores hoy lunes 12 de septiembre un día muy especial para mi y olorí y liliana sigue sigue los regalos y ahí se acerca con pasos lentos pero seguros un paso lentito de las señales de intrusios don nico altamirano como don nico y es una agua a la tarea de un nico gracias don nico de mirando y esposa el y lucio y la presencia del señor el señor Silvio Pongor gracias señor Silvio Pongor y el el efectivo y también ahí se acerca a la presencia de los tíos de Cachito y Liliana la familia Pongor Cachito los tíos gana recuerdo ahí está el señor Germán Pongor gracias a los Germán Pongor los tíos de Liliana y Cachito la presencia también de la señora Pinta Salvador y Esposo y no podía faltar la presencia de los hermanos espirituales Washington Aire y Susy Cachuán gracias gracias Washington Aire y esposa Susy Cachuán por el cariño por el aprecio y ahora se acerca Nuestro amigo Lenin Gavino y esposa Jenny Yandari con un hermoso Ejefral de nombre Mili Cachito Mili cuidado con Mili la Mili está muy loca cuidado con Mili vamos a continuar señores con entrega de regalos se vive la diosa hermosa del amor Kina va a buscar nos enseña que no ha sido Lioni nos enseña Lioni Lioni Zapote ahí ahí está los familiares ahí está el curanjero y se vive y se vive la cervecidad también con el cuchillo y el día nos está preparando Lioni 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 señores Flora de Dios vamos a compartir este el patrimonio que conlleva a tu amigo Ember Cáceres, Urzano. El patrimonio que conlleva a tu amigo, el patrimonio que conlleva a tu amigo, el patrimonio que conlleva a tu amigo Ember Cáceres, Urzano, 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 Urzano. El patrimonio que conlleva a tu amigo, 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 unidos los pueblos de Zaballata y muchachas de la punta, los amigos de Guadalupe, los amigos de Guadalupe, y las alechidas, atención, pronto a mí, quiero informarte, que la madre papa, y el bolso de la niña, que suerte, ya está recesionando la cerveciada, estamos en la puerta del preso, por favor, los que van a ser el patrimonio para Andrés Pócar, a personarse, donde están las grutas, para recibir la gran cerveciada, para el señor Andrés Pócar, y esposa de la señora, Elena Díaz Pócar. Bienvenida a la familia, Guadalupe, Zaballero, mis amigos, y queridos, no comunican que se viene Katsubi Torres Vena, se viene Katsubi Torres Vena, para que nos pueda brindar el cariño, para la materia de los vecinos casados, se viene la presencia de Katsubi Vena Torres. Señora Mari Portugal. Bienvenida, Señora Mari Portugal. Bienvenida, muy bienvenida, la segunda parte está recepcionando la cerveciana, está ubicado al lado de la multa, por favor. familiares, amigos, que vienen a la segunda parte de sus oligas, señor Andrés Pócar, la segunda parte de sus oligas, la segunda parte de sus oligas, cerca de la ventana, que son, en la lucha. ¡A Karamás! ¡Buenas tardes! ¡Unים! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! La familia Carvajal, bienvenidos, bienvenidos. Este es el marco de memoria, José Sino Martínez Cusci, señor Torano Ongan, hoy en la cabecita, Torano Ongan, de Pilarauco, hoy en día lo que genera el archivo rito de Rodríguez, Eddie Chávez, llegó a ganar los celulares, que venían a ganar los celulares. Vamos a bailar, a la familia Carvajal, a la familia Carvajal, ¡eso, eso! José Sino Martínez Cusci, ingeniero Walter Rodríguez, a la familia Carvajal. de todo el público maravilloso. Ellos están ubicados, casi en la puerta del universo, van a ser más seis años, delante de la bruja. Acérguense, por favor. Chotica Porras. Chotica Porras. Chotica Porras. ¡Qué milagro que le danó permiso a Chotica Porras! Algo raro, para el día del aniversario, no tenía permiso, pero para ellos le danó permiso a Chotica Porras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!